Angélica Rivera recientemente reapareció en México en una reunión con Mariana Ceuane, quien celebró su cumpleaños 39 en compañía de sus amigas en un restaurante de Polanco, siendo esta la primera vez que la actriz se deja ver públicamente en el país tras su divorcio con Enrique Peña Nieto. Hací momentos de mi cumpleaños el sábado, escribió Mariana Ceuane junto a una serie de fotografías en las que aparece junto a algunas de sus amigas. La ex primera dama de México lució un look muy sobrio junto a unos maxilentes para ocultar un poco su identidad mientras se encontraba en el restaurante, pero aún así lució muy feliz al lado de sus amigas. Cabe destacar también que estas fotos se dan tan solo unas semanas después de que se dieran a conocer unas imágenes en las que Ceuane está aparentemente besando al güero Castro, productor y expareja de Rivera, con quien se dijo podría estar comenzando un romance. Ninguno de los dos ha hablado públicamente de esta relación y pareciera no importarle a Angélica, pues ha dejado ver que tiene una gran relación con su ex marido, con quien pasó Navidad junto a sus hijas.